¡Suscríbete al canal! Abundantes secreciones Parálisis muscular Diarrea Sustancias que atacan el sistema nervioso central y respiratorio En altas dosis provocan la muerte Todos estos síntomas pueden producirse en menos de 10 minutos Las imágenes de los efectos en la población Son objeto de estudio alrededor del mundo por expertos Ciudadanos de Siria que presentan algunos de estos síntomas Mirando el video es mi primera impresión Que un gran número de personas evidenciando temblor en las extremidades Pupilas dilatadas en algunos casos Que es consistente con alguna clase de trauma del sistema nervioso Estos síntomas no son consistentes entre todos Pero están ciertamente presentes Y son similares a todos los videos que hemos visto A lo largo del último año Miles de víctimas De diferentes edades Sin rastros de proyectiles Esa es la denuncia Una cifra que alcanzaría Casi 1.500 personas fallecidas En agosto de 2013 Los videos difundidos por activistas sirios No permiten llegar a una conclusión definitiva Ni comprobar la veracidad del ataque O el tipo de sustancia utilizada Aunque es difícil obtener una conclusión del video Es bastante probable Que si es un incidente de esa magnitud Será muy difícil ocultar la evidencia en el campo Para que nosotros pudiéramos obtener Buena evidencia obtenida por las autoridades O por la oposición En el video vemos gente tomando evidencias de sangre y cabello Pero es difícil saber dónde han sido obtenidas En la cadena de evidencias Eso también demuestra que hay intentos De recopilar evidencias forenses Para ser utilizadas en la investigación Pero por supuesto Estados Unidos Solo va a aceptar evidencias Recopiladas por ellos mismos Un equipo de expertos De la Organización de Naciones Unidas Se trasladó a territorio sirio Las pruebas recolectadas en el lugar Fueron llevadas a Europa para su estudio Para Caso de Investigación Maritrin y Mel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!